en este vídeo les mostraré el proceso para la creación del estilo de levantamiento ppk o cinemático en post proceso que básicamente es un tiempo real en post proceso bien para esto nos vamos a cada configuración en triple access vamos estilo de levantamiento y acá en estilo de levantamiento vamos a crear un estilo nuevo ahora acá el nuevo y le vamos a poner ppk dentro de los estilos vamos a seleccionar el tipo que es gnss ok como le mencioné este estilo de levantamiento es un estilo de levantamiento como rtk el mismo pero en post proceso con la que aceptar y aceptar para que quede las opciones dentro del estilo levantamiento vamos a comenzar con la opción móvil que en opción vamos a darle editar y acá en el tipo de levantamiento vamos a seleccionar cinemático pp que automáticamente me va a quitar la opción de la de la transmisión del protocolo porque en este sistema no requiere comunicación entre los equipos vamos a seleccionar que va a ser hacer un r8s en este caso y acá vamos a seleccionar el los datos donde se van a almacenar durante el levantamiento móvil en este caso en el controlador y el interior del registro debe ser igual que el de la base en este caso voy a seleccionar 15 segundos que es el punto más óptimo para el levantamiento en ppk que ambos ten a la nueva velocidad de registro la marca de elevación 10 la marca de pdms en 6 y los satélites que están disponibles para rastreo en este tipo receptor como ven al darle aceptar se reduce la lista vamos a opciones base y en opciones base vamos a cambiar de rtk a cinemático pp al darle esta opción al igual que en el móvil va a perder lo que es el cmr el tipo de protocolo básicamente acá vamos a colocarla o configurar la base en este caso voy a poner que es un r8s interna también el método de medición eso lo puede dar así porque igual me lo va a preguntar durante el levantamiento y acá el intervalo y en la unidad de almacenamiento va a ser el receptor y el interno de registro el mismo que el del móvil o en este caso el móvil debe ser igual al de la base que también lo puede poner en el controlador si tengo dos controladores el dispositivo de registro le damos a aceptar y ya queda configurado esta parte en base y móvil ahora vamos a punto topo en punto topo el incremento va a ser de 11 en auto a medida que va contando los puntos ese punto 1 2 3 4 y 5 el intervalo en el tiempo de ocupación son 5 segundos mínimo y él va a requerir tres mediciones o tres épocas de medición podemos habilitar desde acá la opción de almacenamiento auto o que graba automáticamente o que yo le tenga que dar almacenar después de transcurrir el tiempo mínimo bien acá en punto de control observado tenemos para las condiciones punto control observado el tiempo si tiene cuatro satélites o más va a ser 10 minutos sin 8 minutos para cinco más y así sucesivamente también tengo la opción de punto de punto automático y el control de calidad en ambos tanto el punto de control observado como en el punto topo en el control de calidad va a ser puse uno acá el tiempo inicialización esta parte la recomiendo que la mantenga por defecto es el tiempo que necesita para ver la misma cantidad satélite que está viendo tanto la base como el móvil en este caso ven que la condición está en función al tiempo en funcional número de satélite que pueda observar estas condiciones ambas como la otf como el tiempo inicialización la pueden dejar así es mi recomendación personal ok y con eso ya podría realizar la medición vamos a aceptar acá y esas serían todas las configuraciones necesarias para el estilo de levantamiento le damos almacenar y ya con eso queda nuestro estilo levantamiento creado en ppk listo para usar desde la parte de topografía general bien prácticamente eso sería todo por este vídeo cualquier consulta la orden saludos y gracias por vernos